¡Hola gente! Bienvenidos al canal y a un nuevo gameplay de Dragon Ball Sparking Zero. Así que, ¿qué os parece si vamos a disfrutarlo un poquito? Gracias a Ben Gunn por ofrecernos este pedazo de gameplay. Y vamos a ver ahora los últimos combates del Dragon Ball Sparking Zero, que tengo muchísimas ganas de que salga al juego. Queda poquito ya para tenerlo aquí en el canal, por eso, para seguir todas las guías, noticias, tutoriales y de todo, es importante que os suscribáis al canal, que activéis la campanita, que estéis suscritos, que estéis atentos, porque van a venir muchísimas cosas. Y juntos, todos juntos, vamos a poder crear otra vez, como en el Xenoverse 2, un ambiente espectacular. Vamos a compartir muchos momentos, a jugar en directo con vosotros, a probar vuestras misiones, a hacer un montón de cosas. Por eso es importante, antes de ver el vídeo, que os suscribáis, que activáis la campanita y que me sigáis en Instagram, Canal Secundario y Twitter, sobre todo Instagram y Twitter, en Instagram, porque me hace especial ilusión compartir mi vida y que vosotros estéis al tanto de ella, ¿no? Bien, pues va a seleccionar, al parecer, a Goku Z Early, o Goku Z Mid, se lo está pensando, o Goku Z Mid Super Saiyan, se lo está pensando, o Goku Z End, o Goku Z End Super Saiyan. Bueno, no sé, compañero, vete pensando. Es muy importante porque salen las transformaciones disponibles del personaje en la pantalla. Me gusta. Me gusta. Aquí sale el de Super y el Ultra Instinto, ¿dónde está? El Ultra Instinto, ahora que lo piensas. Por ejemplo, él ahora tiene el Super Saiyan Blue y, no sé si veis mi ratón, aquí sale el stack de lo que se puede transformar. Información, transformación. Supongo que puede volver al modo base, por así decirlo, ¿no? Este Vegetta se puede transformar en Gran Mono. El Gran Mono no se puede transformar en nada. Este Vegetta en Super Saiyan... ¿Super Saiyan 2, puede ser? Este Vegetta en Super Saiyan en normal. Super Vegetta. Cuando he dicho Super Saiyan 2, perdona, Super Saiyan y Super Vegetta. Bueno, está haciendo un... Supongo que va a hacer... Bueno, va a enseñar... Pues bueno, va a enseñar los rosters de los personajes. Majin Vegetta. Está muy bien finalizar. En vez de gameplay, enseñar un poco el roster de los personajes. Vegetta de Super. Vegetta de Super, Super Saiyan con transformaciones. Bueno, Vegetta Super Saiyan God. Vegetta Super Saiyan Blue. Este One no tiene transformación. Va a enseñar a todos los personajes un poquito de la demo, ¿no? Super Saiyan, One, Super Saiyan... One Team, One Team, Super Saiyan, Super Saiyan 2. One Super Saiyan con Super Saiyan 2 y transformación base. One adulto con Super Saiyan y Super Saiyan 2. One adulto con Super Saiyan 2 y volviendo para atrás. One adulto, Super Saiyan 2 y volviendo para atrás. Gohan Ultimate es... Tiene un stack diferente. Piccolo. Me gusta como baja. Krilin no tiene transformación, por supuesto. Yamcha. Tensian. Pero parece que lleva la ropa de Super. Trunks futuro del Super Saiyan. Trunks Super Saiyan que puede transformarse en normal. Trunks chico Super Saiyan. Vale, te puedes seleccionar los personajes en modo normal y en modo Super Saiyan. Y la transformación no es transformación, es volver hacia atrás, ¿vale? Que eso está muy bien. Está muy bien. Está muy bien. Sobre todo, el Gogeta este me gusta bastante, ¿eh? Tenemos ahí nuestro Gotenks. Bueno, nos va enseñando cositas. Nos va enseñando cositas del roster de personajes que al fin y al cabo está muy bien ver un poquito los personajes del demo, ¿no? Videl gráficamente no se le puede añadir nada. Gráficamente se ve súper bien. Golden Freezer. Tenemos ahí a Cel con su transformación en segunda fase. Con su transformación en segunda fase en la final. Con la transformación... Bueno, Cel forma perfecta. Cel perfecto. Majin Buu no se puede transformar. Buu normal. Alternativa a Gotenks y a Gohan absorbido. Buu con Gotenks absorbido. Alternativa normal. Buu con Gohan absorbido. Sin alternativa. Pequeño Buu. Sin transformación. Tenemos a Satán también, que se ve muy bien, oye. A Ginyu. A Rikum. A Barter por ahí. Se ve muy bien, ¿eh? Se ve muy bien. A Jace. A Guldo. Al androide 17 de Super. Que me gusta mucho el diseño. Al androide 18. Podría haber puesto el 18 de Super, pero bueno. Dr. Kiro. Broly. Y poco más, gente. Tenemos ahí Broly Super Saiyan. Tenemos ahí el Big Gun para que os podáis suscribir. Tiene las anotaciones y todo puesto. Pues bueno, ese es el roster, ¿no? Acaba con Bérgamo. Acaba con un par de personajes bastante interesantes. Así que, bueno. Estos son los personajes que vais a encontrar en la demo del Sparking Zero. En la demo, digásemos, que hay circulando por Estados Unidos. Epa, un vídeo mío. Del Sparking Zero, ¿vale? Así que yo recomiendo, gente, que os suscribáis al canal, que activéis la campanita, porque se van a venir muchas cosas bastante interesantes. Bastante interesantes, tanto aquí como en el secundario. Tanto aquí como, bueno, aquí la entrada del Sparking Zero, ¿no? Pero en el secundario estamos jugando, por ejemplo, Black Meat Wukong. Estamos viendo bastante cositas interesantes. Así que nada, gente. Muchísimas gracias por apoyarme, por estar aquí como siempre y por darle, pues bueno, pues al canal todo lo que se merece. Nos veremos muy pronto con más cositas del Sparking. Y nada, espero que veáis al botón de like y os suscribáis. Gracias por estar ahí y hasta la próxima, gente. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!